Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021 al canal Estamos en la segunda jornada de esta Paris-Nice etapa llana de viento Después de conseguir la victoria en la etapa inaugural de 150 kilómetros Esta tiene 167, tres cotitas pequeñas de tercera, dos sprints intermedios También conviene intentar luchar quizás por el maillot verde Aunque bueno, siempre que no suponga grandísimos esfuerzos Porque tampoco me va a reportar demasiado Lo vamos a luchar, pero tampoco dependiendo A lo mejor en las etapas de montaña me intento centrar en ir a por la victoria en la montaña Aunque aquí hay rivales muy fuertes en esta Paris-Nice Bueno, lo iremos viendo poco a poco según vayan las jornadas Porque aquí por ejemplo tenemos la Colmian, es un empuerto de primera Lo que pasa es que en esta va a haber excavadores más importantes que en la Provence, en la ronda anterior Bueno, lo iremos viendo poquito a poco De momento vamos con esta segunda etapa a defender el liderato, vamos Vamos a comenzar esta segunda etapa Nos dan como favoritos a la victoria en esta jornada Junto al compañero Wood Van Aert, por ejemplo Y al splinter Sam Bennett, que viste el maillot verde Porque bueno, pues no lo puedo llevar yo Vamos a ver a quién mandamos por delante Como siempre, pues podemos tener a Valgren perfectamente Tix Benut a lo mejor va a ser muy llana la etapa para él, ¿no? Yo creo que vamos a mandar a Valgren, le vamos a poner a salir a los ataques Para que intente pillar Ahí está Se mete, se mete, se mete, se acaba de meter A ver, le vamos a colocar a relevar Le ponemos saliendo a los ataques Otra vez No Vale, pues les hemos neutralizado muy rápido Vuelven a salir Está con esa misma orden A ver Porque justo cuando les cazamos es un momento delicado Porque si sale otra fuga no va a salir a por ella Porque no tiene la orden dada Ahora parece que sí A ver Releva Vale, parece que esta vez Sí que se ha metido Sí, sí, sí Esta vez sí que se ha metido la fuga buena Creo Aunque ahora les bajamos Ahora vuelve a subir ¿Está la cosa un poco dubitativa? Sí, por fin Vale, tenemos fuga formada acostado Con Jauregui Y con Van Gestel Bueno, pues está a 1.23 Así que yo creo que de aquí en adelante Vamos a pasar Probablemente hasta esa zona de viento Que es la zona interesante de esta etapa Venga Antes voy a parar por aquí, ¿vale? Porque estamos muy cerquita del sprint intermedio Y ya que no va a costar demasiado Vamos a controlar a nuestro pequeño VR Para intentar hacer al menos una cuarta plaza Y seguir bien posicionados en ese maillot verde Ya veré luego si lo meto en la edición final de la etapa o no Pero bueno, en cualquier caso Lo vamos a pelear A ver Sí, pues Arnold de Mari y compañía está saliendo ya Están gastando sprint Está Wellens, Degenkolb también A ver Vale, les tengo aquí a todos Deberían haber gastado algo de sprint Porque se han puesto ahí a tirar como locos Valgren ha entrado tercero Ahora me parece que son 12 puntos Para el que gane el grupo Todos estos van sprintando Así que van gastando sprint O deberían gastarlo Y ahora sí que salimos nosotros Salimos un poquito atrás Vale, bien Menuda pasada Les acabamos de pegar a todos Madre mía Qué abarrido Ojo, ojo, ojo Uf Bueno, no he gastado casi nada Bueno, no Me ha sobrado bastante para gastar la barra roja Hemos entrado cuartos en ese sprint Así que hemos puntuado bastante bien Por tanto nos vamos Pues no sé si al siguiente sprint O ya a la zona de viento Paramos por aquí Estamos muy cerquita del sprint de intermedio Estamos todavía a 50 de meta O sea, ahí queda bastante Pero por aquí ya va Habiendo los primeros movimientos Está Van Der Poel Para colocarse Philipsen Groenewegen Gente importante aquí, eh En esta parisniza evidentemente Es el Pequeño tour Junto a El Dauphiné Aquí tenemos unos 500 metros Ahora para tomar posiciones Esto parece que va para arriba un poquitín Esto a nosotros No nos perjudica Voy a ir Ahí Poco a poco pulsando X Para no perder mucho Y ahora Último kilómetro Ahora sí que sí Vamos a salir Vamos, 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 vamos Curva muy suave por aquí Nos metemos por el interior Y vamos a llegar Ahora nos va a faltar un poquitín de gel rojo De sprint Pero hemos llegado Cuartos perfectamente Pues otros 13 puntos para nuestra hucha Maravilloso Tenemos a 1.15 la fuga Y ahora bueno Pues vamos a entrar Dentro de muy poquito En la zona de viento Me acabo de ir No, me han neutralizado Vamos a ponernos Protecciones Esta amador Me voy a poner a Van Aert Protegiéndonos Aunque está mal de forma Pero bueno Y ahora bueno Pues vamos a ver sobre todo Si hace viento O no hace viento Sí, pues zona es puesta al viento Pues vamos a atravesarla Yo creo, ¿no? Vamos a hacerlo esto Jugándolo Porque puede ser una zona Interesante De hecho vamos a poner a Van Aert Le voy a poner a Amador Con Van Aert O Benut Mejor Mejor Benut ¿Vale? Y luego Amador A Kaviria Le voy a proteger Bueno, a Kaviria Le voy a proteger Con carapaz Así más o menos Para mantener a Kaviria Bien De cara al sprint Y que me puedo intentar Hacer de lanzador O cubrirme un poquitín Cuidado chicos Llegamos a una zona expuesta Como dijeron en el parter Soplan rachas de viento En cabeza Bueno Pues vamos a ponernos en cabeza Y de hecho No estaría mal Intentar romper el pelotón En estas zonas llanas Con gente como Van Aert Y con Nuestro pequeño VR A ver si Si vienen O sea Le voy a recordar la orden Si se ponen aquí en cabeza A lo mejor podemos intentar romper el pelotón Y también, bueno, pues Distanciar a los escaladores De cara a A esa etapa de montaña Que tenemos No sé si va a ser posible Pero bueno El viento ahora mismo son Bueno Viene Por el noreste Digamos Según nos indica ahí Encima del velocímetro A ver Veis Aquí en tercera persona Se nota más Y aquí tenemos a Van Aert El campeón del mundo Me pongo a seguirle De hecho Estoy por ponerle A tirar bien Vamos a ponerle a tirar bien Venga Ahí al 100% A ver si conseguimos romper el pelotón No sé si Benot Y Amador Van a conseguir subir Aunque No parece que vaya al 100% Al menos con el comando Seguir Fijaos que fácil Le estoy siguiendo de fuerzas Bueno De momento Hemos roto el pelotón Ojo Nos hemos quedado 58 A ver si consiguen subir estos Para acá Estoy por meter a Gaviria Por delante de Van Aert También Mejor A ver A ver si sube Vale En tercera persona Se ve que el viento es más fuerte Tenemos la fuga aquí Es verdad que nos vamos a neutralizar Pero bueno No pasa nada O sea En realidad me importa más Romper el pelotón Y hacer diferencias Y que se nos va a Van Aert Ojo Que parece que no Pero que sí que iba al 100% Ahí se ha notado Bueno yo voy muy cómodo a su rueda Pero sí que va bastante rápido Fijaos 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 Como va todo el mundo De esta manera también Podemos eliminar Rivales Para el sprint Los que no consiguen Ponerse son los compañeros Pero bueno Con la locomotora Van Aert Y ahora de hecho Lo que voy a hacer Es que Valgren Se descuelgue Aquí Y le voy a poner A Valgren Con Van Aert De hecho aquí está ya Así que Aquí que le tenemos justo Vamos Ahora Valgren Tiene que sprintar Para ponerse delante De Van Aert Parece que lo está haciendo Perfecto Pues venga Intentando romper la carrera En este que puede ser Nuestro terreno Zona llana Con rachas de viento Y estamos consiguiendo Ir a 60 por hora Con el aire en contra O sea Es una barbaridad Una barbaridad También se nota Bueno pues que tenemos Compañeros Que nos sirven para esto Esto el año pasado No lo podíamos hacer Quizás con Valgren A lo mejor Con Magnulty Pero claro Tener a Van Aert Con nosotros ahora Vamos a ver Si estiramos un poco El grupo El viento Sigue de cara Pero aún así Vamos a 46 por hora Vamos muy muy rápido A ver si conseguimos Romper el pelotón Lo que sí hemos hecho Ha sido seleccionarlo Está en 59 No sé si habremos Conseguido Romper algún sprinter Van Der Poel Está a nuestra izquierda Y a ver De fuerzas Vamos a darles A todos Un gel azul Para poder seguir A tope A ver que es que aquí Lo malo de la primera persona Es que no se ve el viento Aquí entra de lado Vale 31 kilómetros Para el final Lo que no sé Es a cuánto estamos Del final de Bueno nos quedan Dos kilómetros de viento En función de cómo Lleguemos al final De esta zona de viento Pues ya decidimos La siguiente estrategia Aquí veo a Nid solo Veo a Iwan Veo a Sam Bennett Bueno no hemos conseguido Descolgar a grandes sprinters Viviani Si está por ahí atrás Ball Bonifacio Michael Matthews Bueno Son sprinters No los top Pero si hemos conseguido Meter tierra De por medio Al menos Seguimos con el comando Seguir vale Con Mood Barrett Intentando aprovechar Estas zonas Le voy a dar A Valgren Gel rojo Que no tiene A Carapaz también Venga Y seguimos Luchando contra el viento Estoy Haciendo sprintar A todo el mundo Aquí en primera fila Lo raro es que no están En fila No están en forma de flecha Pero bueno Y Van Gestel Que continúa Liderando 27 para el final Luchando contra el viento A rueda del campeón Del mundo También con Michael Valgren El danés Está haciendo un esfuerzo Tremendo Se le está gastando También el gel rojo Bueno Al menos Lo estamos intentando En esta zona de viento Ya no debe quedar mucho Sí Me parece que no vamos A conseguir muchos más cortes Pero bueno Lo teníamos que intentar Y lo hemos intentado Mover un poco el avispero Y poner alerta A todos los rivales Estamos ya a punto De terminar esta zona de viento Acabamos de neutralizar A Van Gestel No sé si aquí Me pondrá aquí Preparar sprint O algo así No Parece que no Bueno Los que estoy exprimiendo bien Son a Valgren y Van Aert Les estoy metiendo un tute Importantísimo 24 para el final Bueno Que me lleguen aquí Al final de la zona de viento Que me van a llegar ya Pues Vale Bueno Pues hemos terminado La zona de viento No ha sido posible Romper el pelotón Más allá De esos 60 60 unidades Que tenemos por aquí Así que bueno Ya simplemente Ponemos a Van Aert A protegernos Sin el ritmo Y vamos a darle Para adelante Yo creo Voy a poner a A salir a los ataques Por si acaso Alguien le da por salir Y ahora es posible Que incluso se sumen Algunos de los que están cortados Somos ahora 65 Vamos a ir hasta los últimos 10 Yo creo 8 por ahí Vale Yo creo que más o menos por aquí Para ir bien colocados 65 Vamos a Bueno A meter algo de tiempo A este grupo Por ejemplo Veo a Pozo Vivo Matthews Cabaña Tony Martin Bueno No hay nada importante Adam Yates Está aquí Cortado Lo cual no está mal Porque podría ser Uno de los candidatos Está Rafael Maica Seb Kuz Vale Bueno pues quizás Adam Yates Haya sido el único De los favoritos De los hombres fuertes Que hemos cortado A ver si Consigo Tomar posiciones Porque nos lo vamos a jugar El sprint Hemos conseguido Una buena Bolsa de puntos En los dos intermedios Pero ahora evidentemente Siempre se juega más En el final Un poco más de 7 Para terminar Esta carrera Marcada por el viento Hoy sí ha habido viento Hay otras veces Que lo anuncian Y no No hay viento en carrera Veo a Miguel Ángel López Veo a Peter Sagan Que ya sabéis Que ahora está En Total Energies Ay, ay, ay Dejadme pasar 6 kilómetros Bueno Queda tiempo Pero Estoy en el puesto 40 y tantos Simon Yates A ver si consigo Por aquí meterme Beatty Kangaert 5 Me frenan Hemos perdido La zona alta Con la cámara rápida Ahí está Ya hay Tomás Tim Wellens No me acordé De Tim Wellens A lo mejor No podía haber fichado En esta temporada No es verdad No me acordé Durante los fichajes Hubiera sido Si es como el del año pasado Uff Imaginaos, eh Aquella combatividad Del Tour Escapándose En todas las fugas No se cansaba El tío Una cosa impresionante Bueno, ahí está Yolen a la Philip San Benet Están puestas Bueno, me voy a tomar el gel Por cierto Antes de terminar Para llegar al máximo de energía Aquí ha ruedado la Philip Y vamos a intentar Buscar el hueco Para intentar el pleno La segunda victoria En dos etapas Ahí vemos Es la pancarta Del último kilómetro Están y solo Aquí sale Conrad Que estará lanzando A que hermanos hagan Venga, vamos Vamos Uff He perdido unos metros He perdido unos metros Van Der Poel Nos metemos por medio Vamos, vamos, vamos Vamos Apretamos los dientes A ver si podemos ganar La segunda etapa Vamos a llegar Pues es posible Vamos a ver la repetición Porque Ha estado justo Sobre todo por Van Der Poel Que le teníamos a la izquierda Ojo Ojo Victoria Sí señor Primero Nuestro pequeño gran UR Segundo Van Der Poel Tercero Ya como ni solo Me parece Eso es Pues un día más Estamos en lo más alto Del pódium Y ojo Porque son dos de dos Contra los mejores Spinters ya Del pelotón mundial Esto no es una broma Estaba Iwan Está bueno El propio Van Der Poel Que es verdad Que está demasiado llana Para él Pero bueno Contra los mejores Que hemos visto ahí Contra Sam Ben O sea que Tenemos Muchas posibilidades Incluso en el tour De llevarnos Algunas etapas Somos líderes Evidentemente Vamos a meterles A todas las bonificaciones Seguimos con el Mayotte verde Porque lo hemos hecho Bien Hemos entrado cuarto En los Spitz intermedios Y la montaña Es para Hauregi Que si no recuerdo mal Era uno de los fugados Que habrá pasado Por esos tres puertos De tercera Y evidentemente Para nosotros también El Mayotte blanco Pues hemos superado A Nid Solo que estaba A tope de forma Y Van Der Poel Iba con forma buena O sea que Meditoria Esta victoria Yo creo Está Demar También Kristoff Ackerman Están todos Greenebegen Que hemos visto antes Están todos Todos Los buenos No sé al final Si alguno de los favoritos Habrá perdido tiempo Porque ya sabéis Que hemos cortado el pelotón La verdad es que no me he fijado Luego al final Mira si Hemos entrado Efectivamente Pues le hemos metido Casi un minuto Ya a partir del 60 Del 60 Ya hemos metido un minuto Degenkoll Philipsen Matthews Que no se han podido meter Viviani tampoco Cosnefrois Ahí está Adam Yates Rigouran Alejandro Valverde Enric Mas Enric Mas Ha perdido un minuto 20 Pues no está mal Bueno Hemos eliminado Algunos de los que podían luchar Me he visto por allá De Marky Bueno Y aquí ya tampoco Pierre Latour Pero que tampoco son favoritos De cara Daniel Martin Pero que tampoco Creo que fuera Ser protagonista Y esta es la general Pues ya medio minuto Nos hagamos a Beretti Van Der Poel Que es un segundo Y tercero Y bueno Pues habrá gente Muy importante Que ya está Más de medio minuto Miguel Ángel López Por ejemplo Roglic Aquí está Más de medio minuto No está mal Pogacar Es que están Claro Están Pogacar Hirsch Y Roglic Aquí están Evenepul Bueno Bueno De momento Hemos empezado Bastante bien Esta Paris-Niza La verdad Terceros aquí Con escaladores Por puntos Con bastante ventaja Lideramos También jóvenes Por equipos Estamos liderando También Hemos sido protagonistas Y también Michael Valgren Liderando Combatividad O sea que estamos Arrasando y liderando De momento Esta Paris-Niza En puntos Pues tenemos aquí 38 para nuestro pequeño VR por la victoria Que no está nada mal Y luego Bueno no sé Si habrá Algún más Carapaz Que no ha puntuado Esta vez Vingegaard Y Valgren Valgren A ver No Hoy no han puntuado Y creo que se lo he puntuado yo Sí 38 puntos Estamos liderando Individual Liderando equipos No está nada mal De momento El inicio Si os ha gustado Esta segunda etapa De la Paris-Niza Machaquea del botón Me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien